Buen día licenciada, buen día compañeros. Bueno, nosotros vamos a explicar sobre nuestro proyecto del segundo de un mes. Nuestro proyecto netamente fue dar charlas informativas sobre nutrición, ya que en la actualidad nos hemos dado cuenta de que la gente no se está preocupando por comer sanamente, simplemente consumir cualquier producto y a eso le llaman alimentación, cosa que no es así. Entonces, como grupo, con mi compañero Edwin y Juan Andrés, hemos estado investigando sobre este gran problema en la actualidad, por lo que, bueno, nosotros decidimos dar charlas informativas sobre nutrición en el Colegio Daniel Álvarez Busneo. Bueno, ya teníamos planeado todo, teníamos la fecha y todo para esta charla, pero lamentablemente en este colegio hubieron cambios de directivos y por tal motivo no pudimos dar las charlas en este lugar. Entonces, acudimos a la universidad, empezamos a nuestros compañeros de la carrera de inglés y fuimos a dar la charla ahí. Bueno, la charla fue muy satisfactorio ya que nuestros compañeros se pusieron, tomaron conciencia, tomaron conciencia de todo lo que, de todo lo mal que unos, muchos estaban alimentando. Por lo que, bueno, aparte de eso les dimos unas pequeñas opciones para que los chicos puedan desayunar, almorzar o cenar. Entonces, bueno, esta charla nos tomó una hora y media, ya que estuvimos hablando muy profundamente sobre nutrición. Ya, a continuación les voy a mostrar las fotos que tomamos ese día como olvido. A continuación les vamos a presentar las evidencias, que son las fotos que hicimos el día de la exposición a nuestros compañeros de la carrera de inglés del Paralelo B. Y a continuación mi compañero Elvis les va a informar más sobre nuestro proyecto. Muchas gracias. Saludos a todos. Como usted ha escuchado de mi compañera Daniela, hemos también demostrado algunos platos que son sanos, económicos, y cualquiera que son puedes hacer en menos tiempos. Estos son los siguientes ejemplos que vamos a mostrar a ustedes. Gracias. Por ejemplo, estos platos consisten de variedades de frutas que incluso mangos, bananas, fresas, uvas, tiñas, frambuesas, arandaño, kiwi y cerezas, entre otras, y se puedes conseguir en cualquier mercado cercano. Para culminar, esperamos que este video les haya servido para mejorar nuestra alimentación. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.